Hola chicas, hoy quiero contarles que hace poco estuve en Cartagena, Colombia que es un lugar precioso pasando mis vacaciones con mis amigos y déjenme decirles que a mi me encanta el verano y me encanta el calor pero lo único que no me gusta es como se pone mi cabello en esos climas entonces hoy les voy a enseñar 4 opciones de peinados que a mi me encantan para manejar mi cabello este es el peinado número 1, es en realidad súper sencillo y lo único que vas a hacer es tomar pequeñas secciones de cabello del lateral de tu cara y las vas a ir enrollando cogiendo cabello de la parte de abajo sigues haciendo el twist hasta donde quieras y después coges un bobby pin y lo aseguras en la parte de atrás de tu cabeza ahora vas a hacer lo mismo con el otro lado de tu cara y esto nos va a retirar todo el cabello de la cara y va a ser un peinado súper fresco bien, me demoré menos de 2 minutos y nos vemos divinas para el peinado número 2 vas a necesitar una vincha o velaca y la vas a colocar sobre la corona de tu cabeza ahora vas a tomar pequeñas secciones de tu cabello y las vas a ir enrollando alrededor de tu balaca entonces vas a tratar de coger tu dedito como un gancho y lo alas y después vas a coger otro mechón y lo unes al que ya tenías y lo vuelves a enrollar y así vas a recoger todo el cabello alrededor de tu cabeza cuando sientas que los brazos ya no te dan más vas a pasar al otro lado de tu cabeza y vas a hacer exactamente lo mismo entonces vas a coger un mechón y lo enrollas y coges otro y lo sigues enrollando y este peinado me encanta cuando está haciendo muchísimo calor y tengo calor con la parte de atrás del cuello porque lo deja completamente descubierto con el cabello que queda atrás me gusta dividirlo en dos y girarlo una última vez y después lo reúno todo y lo voy metiendo como en una cebollita ahí adentro lo voy haciendo como un tipo de canguro entre más largo tengas el cabello más tiempo te va a tomar este paso pero tranquila con paciencia todo sale y listo así de fácil fue hacer este peinado inspirado en una diosa griega que nos hace ver muy lindas además que nos alarga el cuello y nos hace ver muy pero muy chic este también es súper súper sencillo y es como un tipo de twist alrededor de todo el borde de nuestro rostro empieza tomando un pequeño mechón y lo vas a enrollar con otro que esté por debajo y eso mismo vas a hacer a lo largo de toda tu cabeza hasta completar el twist llévalo detrás de tu oreja y ahora asegúralo con uno o dos bobby pins para que quede muy muy seguro y no se vaya a mover de ahí ahora voy a hacer lo mismo del otro costado de mi rostro entonces voy a empezar desde la repartida voy a tomar un mechón que lo voy a enrollar con otro que esté por debajo y después con otro que esté por debajo hasta llegar a mi oreja lo aseguras con bobby pins debajo del cabello para que después lo podamos cubrir y nos quede como un tipo de balaca en la parte frontal del rostro me gusta mucho como se ve este peinado cuando uno tiene iluminaciones o rayitos porque se ve como más definido el twist y listo hemos acabado este peinado me encanta porque tiene un toque medio rockero que me tiene enamorada comienza por separar una sección de tu cabello para que no te estorbe y ahora vamos a trabajar en la otra sección haz una línea en paralelo con tu repartida y ahora enrolla el cabello siguiendo esta línea cuando llegues a la coronilla asegúralo con un bobby pin y ahora vuelve a repartir una línea recta y vuelve a enrollar como lo hicimos anteriormente ahora asegúralo con un bobby pin, si lo pones en dirección opuesta a tu cabello te va a quedar muchísimo más seguro y bueno ya vas a tomar la sección que queda desde tu patilla y la vas a enrollar, enrollar y la vuelves a asegurar este peinado se ve divino y me inspiré en una foto que vi de Kendall Jenner en la que se veía espectacular este peinado si es el más sencillísimo de la vida pero es el que más uso vas a poner tu cabeza hacia abajo y vas a poner todo el cabello hacia adelante y lo vas a organizar y una vez lo tengas como lo quieras lo vas a amarrar con una pequeña liguita haciéndolo de esta forma queda como más abombado, le da más volumen y le da un toque diferente a tu coletita de caballo normal dejame saber en un comentario como te parecieron todos estos peinados y cual fue tu favorito no se te olvide dejarme un dedito arriba, te lo agradecería con todo mi corazón suscribirte en la parte de abajo para que seamos muchísimas más y nos vemos a la próxima chau